VIDEA NOTICIAS INFORMA Arturos Ferretería trae para ti las noticias locales Se llevó a cabo Junta de la Mesa de Seguridad y Justicia de la Región La Piedad El doctor Rogelio Ortiz Díaz, asesor del Secretario de Seguridad del Estado Agradeció la hospitalidad del municipio y UNIVA para realizar estos trabajos de prevención La seguridad pública no tiene colores, no tiene horarios, no tiene siglas, no tiene valididades Es una corresponsabilidad de todos y es todo lo que nos convocó el día de hoy Sabemos que la seguridad pública no solamente se dará con más conocidas Sino se dará a través de la reconstrucción de los estudiantes Y se dará con apoyo, de escritura y de educación Y usted es un elemento fundamental para la reconstrucción de ese sector social Y tenemos la idea de venir y comentar con ustedes Pero llevarnos tareas que nos permitan avanzar Que se inviertan conceptos, que se inviertan proyectos Pero que nos vayamos con tareas juntas de acciones que nos permitan A la realidad posible estar estableciendo un programa con la inclusión de todos Que nos permita que la piedad sea un espacio más seguro Que el sector académico siga siendo ese detonante y ese cerebro Que coordina integrativa el accionar de la sociedad de la piedad de este país Si se genera un programa de formación de formadores Ustedes son expertos y podemos ayudar a replicar con mayor prontitud Y de manera constante los programas Buscaríamos generar un proceso de reconocimiento de prácticas profesionales En el sentido social Identificar a los precarios Y también es importante cuando estamos hablando de reconstrucción del técnico social Identificar esos carritos artísticos y culturales que tienen sus propias dependencias Y que a veces estamos buscando por dónde presentarse Es muy importante identificar esos valores que tienen ustedes ahí Participación Ciudadana para la Prevención del Delito Presentó recomendaciones para ser aplicadas en el municipio Esto por parte de su directora, la licenciada Marisol Sánchez Amudio Jornadas infantiles, foros universitarios, pláticas de prevención Manejamos 14 temas de los cuales la sociedad escolar estudiantil Nos van demandando Con la finalidad de orientar a nuestros jóvenes O inducirlos a generar acciones positivas Los comités de vigilancia vecinal El proyecto Convive es un programa estatal Que se viene impulsando En los 113 municipios del estado Dándole prioridad a los 14 municipios Con el tema de alerta de violencia de género Que la PIDAD está incluido dentro de ellos Y es un municipio también de referencia Porque es sede de las mesas de seguridad y justicia Consideramos que es la única forma Trabajar de la mano con los sectores Ciudadanía y funcionarios Para poder generar acciones Que realmente permien el beneficio de la comunidad Por lo tanto, este programa del gobierno del estado Que se nombra Comités de Vigilancia Vecinal Convive Plantea la creación de una estructura ciudadana Por colonia, tenencia, barrio, fraccionamiento UO, ejido, mapa Que corresponde al municipio de La Piedad Tenemos 36 colonias atendidas Estas colonias atendidas son las que tienen mayor índice delictivo Información que nos arroja Una área de investigación e inteligencia Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Donde nos dimos a la tarea de generar esta estructura ciudadana Esto nos indica que los ciudadanos Pues tienen la intención de coadyuvar con nosotros Con las autoridades De darnos nuevamente la confianza Y sobre todo que quieren también generar esas acciones positivas Para mejorar el contexto de su colonia Tenemos la base de datos Donde efectivamente tenemos claramente identificado El nombre, la colonia, datos personales Esta información desde luego pues es también reservada Pero esto nos arroja pues que tenemos con claridez Con quienes podemos trabajar de la mano En lo que es generar una prevención situacional del delito En esta mesa de trabajo no pudo faltar la participación De Univa La Piedad Que con representación de la directora Natalia Salinas Emitió algunos puntos importantes Para comenzar a aplicar El paso uno es Botones de seguridad En la Univa hay dos botones de seguridad Les recomendamos que todos puedan tener Instalado un botón de este tipo Son gratuitos Entonces Este botón basta con que ustedes nos manden un correo Y nosotros inmediatamente nos coordinamos con C5 Y con el grupo que hay aquí en La Piedad En La Piedad es C4 Pero vamos a depender ya a nivel del estado Para que de inmediato vayan y se los instalen El botón de seguridad lo tienes en un lugar estratégico del plantel De tu escuela Lo oprimes y de inmediato Recibes una llamada del C5 Donde te preguntan cuál es la emergencia Y si verdaderamente es una emergencia real Inmediatamente también se despliega un operativo de seguridad Que va enfocado a lo que se trate Si es un incendio Alertan a esa corporación Que las corporaciones de policía federal Nos puedan apoyar para llevar a cabo pláticas Nosotros vamos a empezar aquí Esta semana Todos los viernes vamos a tener en la materia de tutorías Estas pláticas gratuitas Y queremos hacerlo extensivo para ustedes Arturos Ferretería Trajo para ti Las noticias locales La Zasalca hace de tu conocimiento La fecha de la próxima entrega del programa 65 y más La próxima entrega será el domingo 19 de febrero En punto de las 9 de la mañana En el pasillo de la biblioteca Solo debes presentar tu estampilla Más información pasa a la Oficina de Desarrollo Social Con Zaira Pimentel Zamora De lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde La presidencia de Vistahermosa comunica A los beneficiarios de la segunda etapa De beca futuro ciclo 2016-2017 A partir de hoy miércoles 8 de febrero Inicia el plazo de 30 días Para la recepción de documentos El procedimiento es sencillo Solo debes ingresar al portal www.http.becafuturo.michocan.gov.mx Das clic en Subir documentación Escribes tu correo electrónico y contraseña Adjuntas las imágenes escaneadas De tu acta de nacimiento De tu CURP De tu constancia de último grado de estudios De tu identificación oficial En caso de ser menor de edad Deberás adjuntar la imagen de la identificación De tu padre, madre o tutor Consulta con frecuencia tu correo electrónico Pues puedes recibir notificaciones de aceptación For la Piedad Trae para ti las noticias del Estado El gobierno de Silvano Aureoles Conejo A través de la Secretaría de Desarrollo Rural Y Agroalimentario CEDRUA En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO Y el apoyo de industriales de la masa y la tortilla Productores e industriales del ramo Analizan la posible creación de una planta productora de harina de maíz Francisco Huergo Maurín Titular de la CEDRUA Y responsable de la política agropecuaria de la entidad Se reunió con industriales de la masa y la tortilla Y con Antonio Soto Sánchez Titular de la SEDECO Para intercambiar puntos de vista Y buscar consensos Para crear una planta procesadora de harina de maíz En la entidad El objetivo principal es unir a la cadena productiva A fin de poder estabilizar el precio de la tortilla Crear un mercado para los productores de maíz Así como brindar beneficios a los propios industriales de la masa y la tortilla Y empresarios del ramo Beneficiando también en todo momento al consumidor final Debemos atender y darle la importancia que tiene La sustentabilidad ambiental en el desarrollo de Uruapan Con la implementación de acciones y políticas públicas pertinentes Para preservar los recursos naturales Esto aseveró el gobernador de Michoacán Silvano Orioles Conejo Durante la sexta sesión del Consejo Ciudadano Para el Desarrollo Integral de dicho municipio Donde se plantearon las propuestas de la Mesa de Sustentabilidad Ambiental Durante la sesión se abordaron siete puntos Que conformarán la agenda a trabajar En el rubro de sustentabilidad Como son La protección del Cerro de la Cruz El saneamiento Restauración y conservación de la cuenca del lago de Copaticium El cuidado y protección del bosque El rescate y conservación de las áreas naturales Manejo de los residuos sólidos La actualización de los ordenamientos ecológicos Así como la educación y capacitación ambiental El mandatario estatal reiteró que el trabajo coordinado Entre los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía Generará mejores condiciones de vida para el municipio Y toda la región Ya que diseñarán un plan objetivo Con las necesidades reales Que permitan abatir los problemas en la materia For la Piedad Trae para ti las noticias del Estado Videanoticias Informó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!